Vamos a hacer otro choco, 18 Ahora que ya fueron 18 Ahora que ya fueron 18 18, 18, 18, 18 18, 18, 18 No me encantaré pues ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué es? Mira a ver Mira a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué me encanta? ¿La aguanta? ¿Te gusta que te hagas? ¿Te gusta que te hagas? ¿Te gusta que te hagas? Como el de diávera. El diablo le tira violentamente. Tienes que empuñarla bien hijo. Ella es sólida. ¿Lo pesaron? Lo pensé con el Mateo la semana pasada. Pesaba 5.800. ¿5? Ya se retrasó. Estaba subiendo medio kilo casi cada mes. No lo pensaba y ya pesaba 10 kilos. ¿Tú creces hijo? Tienes que pesar un saco de harina. Tienes que pesar un saco de harina. Tienes que pesar un saco de harina. que desesperación de la entrada desesperación de que no podía pronunciar y por el mundo ¡Salud! ¡Ay, lo que te da de esto no voy a ir! ¡Tú, tu abuela! ¡Calvete! ¡El sombrillo es mejor! ¡Tú, tu abuela! ¡Tú, tu abuela!